La exótica Turquía y sus tradiciones serán testigo de una apasionante rebelión de amor y libertad. En una tierra que la condena a una vida de sacrificio y obediencia. ¿Te casarás o no con ese hombre? ¡Respóndeme! En el apuesto comandante Denis Aydin encontrará a su salvador y quizás también al amor. Nada será color rosa porque Denis está atado a un compromiso impuesto y sobre el if pesa una boda comprada. Una lucha entre la tradición y la modernidad. Y en el medio, dos corazones enfrentados a los prejuicios que intentan separarlos. Cuando la intolerancia de unos se enfrenta a los sueños de los otros. No hay necesidad de llorar por eso. Sé que suicidarse es un crimen. Está mal. No quiero hacerlo. Pero Arnav no me deja otra opción. Debo morir ahora. Pero para no darle el gusto de matarme, lo voy a hacer yo misma. ¿Píldoras para dormir? No. ¿Y si no son suficientes píldoras? Será complicado y habrá gastos por tratamiento. ¿Y si me cuelgo del ventilador? Sí. No. Si el ventilador se rompe, la tía deberá repararlo. ¡Ya sé! El método más económico y seguro que hay. Sí. Es el único modo. Se necesita un litro y medio de agua. Un recipiente lleno de agua bastará. Sí, cuñada. Estará bien. Estará bien. ¿Qué sucedió ahora, Kushi? Suéltame. No puedo respirar. Cuídate mucho, tía. ¿Qué pasa, Kushi? Me voy, mamá. ¿Qué? ¿Acaso te vas al almacén? No. Vas lejos. Papá, ¿recuerda? Tomar siempre tus medicinas a tiempo. Arnav, no te descuides con el consumo del azúcar. Por lo general, la ira tiene un grave efecto sobre la diabetes. No te enfades, pero si te enfadas, no te desquites con la Bania, porque ella se asusta. Recuerda eso. No pienses mucho. Sobre todo lo que ha pasado. Vamos, Arnav, sin reizada. Ya logré perdonarte. ¿Qué diablos? Eso. Es todo lo que quería oír antes de irme. Gracias a Dios que mi deseo se ha podido realizar. ¿Qué? No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Tenían que bloquear mi camino al cielo al jugar a la rayuela en la calle? ¿Y si me caigo sobre ellos? ¿Tenían que bloquear mi camino al cielo? Si quiero hacer esto bien, entonces debo saltar. ¿Dónde están las estrellas de Kushi? No toques este póster. Esta chica está loca. Arnab abre esto después de que me haya ido. Arnab, dejo todo esto para ti. Pensé en dejarte todo. Mis sandalias, mis vestidos, todo. Estoy bromeando. ¿De qué te servirían? Solo las estrellas eran útiles para ti, ya que perdiste a tus padres, tal como yo. Y estés de acuerdo o no, se convirtieron en estrellas, al igual que mis padres. Puedes decir que yo me convertí en una también. La tercera desde la izquierda, la más brillante. Esa soy yo. ¡Cuñada Arnab! ¡Ay, santo cielo! Hasta él se volvió loco al estar con Kushi todo el tiempo. Esto es lo que voy a hacer. Esperaré un poco. Hace mucho calor. Si salto ahora, me calcinaré enseguida. Sí. Vaya, Kushi. Antes fue por el pie quebrado, ahora por el sol. ¿Para qué vine a la terraza? No, no. Voy a saltar. Saltaré ahora. Hola. Por favor, hazte a un lado o voy a caer sobre ti. ¿Qué? Yo podría sobrevivir al intento de suicidio y tú... ¡Aquí! Muévete o te voy a lastimar. ¡Kushi! ¡No te muevas! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! Bueno, quiero hacerle un favor y me detiene. Tal vez él quiera empujarme. No, no, no. No quiero la ayuda de nadie. Voy a saltar sola. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Bájate de ahí! No te acerques o voy a saltar, te lo juro. Ok, ok, cálmate. No me acercaré. ¿Por qué quieres suicidarte? ¿Qué te pasa? Solo déjame morir. Estoy harta. Desde ayer quieres matarme. Primero usaste veneno, luego un destornillador, después un cuchillo y por último una cuerda. No puedo tolerar todo eso, así que yo misma lo haré. Kushi, ¿de qué estás hablando? ¡Cálmate! ¡No te acerques! No me acercaré. Respira. Pero, ¿de qué sirve que respire ahora? Se voy a dejar de respirar para siempre. Oye... ¡No te acerques! ¡Ya basta! ¡Cuidado! Para... ¿Para qué debo tener cuidado? Es hora de que parta al otro mundo. ¿Y por cierto? No le temo a la muerte. Desde que supe que... Olvídalo. No volveré como un espíritu para acosarte tras la muerte. Ni molestaré a Lavania. Pobre Lavania. Ella es tan buena. Te tiene mucho miedo. ¿Por qué hablas de Lavania? Bueno, ella es tu verdadero amor. Es decir, es lo real. Y yo una estorbo. ¿Amor? ¿Estorbo? ¿De qué hablas? El estorbo entre dos amantes. ¿Cuántas veces debo decirte que no... Ok, ok. Cálmate, cálmate. No quiero escuchar nada. El señor Kamlesh Kabri me explicó todo. Y ya lo entendí. Hay un problema en tu horóscopo. Solo por eso te casaste conmigo. ¿Qué? ¿Horóscopo? Por eso te casaste por seis meses. Y después... Sí. Después de eso te casarás con Lavania. El amor de tu vida. Por eso decidí no esperar a que me mataras. Antes de eso, yo misma lo puedo hacer. ¡Ten cuidado! ¡No te acerques! Ok, ok. No me acercaré. Pero, Kushi, bájate. Lo que estás pensando no es así. Tú sabes bien que yo no creo en eso. Son todas mentiras, supersticiones. No es mentira, es la verdad. ¡No es verdad! ¡Es verdad! Yo lo sé bien. Escuché tu conversación telefónica con Lavania. Que quieres eliminarme de tu camino. Desde entonces estás tras de mí. E intentas matarme, lo sé. ¿Qué locura es esa? Yo nunca hablé con Lavania acerca de ti. ¿Y por qué estaría yo...? No le mientas a alguien que va a morir. Escucha, yo ya he tomado un compromiso. Ya me despedí de todos. Hasta escribí mi testamento. Le transferí todo a la gente que quería dárselo. Por eso... ¡Vaya! ¡Encontraste las estrellas! Kushi, basta de esto. ¿Podemos sentarnos a hablar? Que Lavania y tú vivan felices para siempre. Yo estaré bien en otro mundo. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creía que ella era mi amiga Aunque no me dijo nada Si ustedes se aman, entonces... ¿Por qué yo debo interferir entre los dos? Kushi, no amo a Lavanya Y creo que nunca la amé ¿Cómo puedes pensar que yo...? Porque por eso te casaste conmigo Kushi, eso no es cierto Y repetiré esto solo una vez más Yo no quería casarme con Lavanya Y esa no es la razón por la que me casé contigo Entonces dime ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué? Mírate Estás callado otra vez Y no tienes respuesta Ya sé la razón Esta es la razón Tú la amas Y yo... Yo... Buen acuá A la razón A la razón pa A la razón ¡Suscríbete al canal! Estoy bien. Estoy lista. ¡Gracias! 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 ¿Qué diablos pensabas? No hice todo esto por la Bania, ¿ok? ¡No mientas! ¡No te estoy mintiendo! Entonces dime, ¿por qué te casaste conmigo? Esa es la pregunta que me hago siempre. Tengo derecho a saber la verdad. ¿Por qué no terminas tu relación? ¡Si tu matrimonio no te importa! ¡Deja Anjali! Tengo derecho a saber cuál es la razón. ¡Cuéntame! ¡Cushi, yo solo te necesito a ti! ¡Déjala! ¡Cushi, por favor! ¡Cushi! ¿Por qué no terminas tu relación? ¡Tu matrimonio no te importa! ¡Deja Anjali! ¡Deja Anjali! ¡Porque sea cerca de Siam y de ti! Sé que tú tienes un romance con él. Por eso me casé contigo. ¿En qué diablos pensabas? No lo hice por la baña, ¿ok? No mientas. ¡No te estoy mintiendo! Entonces dime, ¿por qué te casaste conmigo? ¡Porque sea cerca de Siam y de ti! Sé que tú tienes un romance con él. Me casé contigo porque no quería que arruinaras la felicidad de mi hermana. De hecho, ¿sabes qué? Desde hace algunos meses me pregunto cómo puedes hacer algo así. Tan pronto te veo. ¡No! 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 al que intentas atrapar a ese esposo de alguien es el yerno de la familia Arraizada, ¿no lo pensaste? El yerno de la familia Arraizada, la que te dio todo. ¿Cómo te atreves a jugar con la vida de mi hermana? ¿Cómo pudiste? Claro. Sé muy bien que la inocencia de tu rostro es solo una fachada. Pareces inocente, pero en realidad eres una... Si ella no estuviera embarazada, habría develado esa sucia verdad esa misma noche. Pero no iba a arruinar la felicidad de mi hermana por tu culpa, Kushi Kumari Kupta. Puedo hacer lo que sea por mi hermana. Hasta casarme con alguien como tú. ¡Y eso es lo que hice! Ahora solo espero que esos seis meses se acaben y que mi hermana y su bebé estén a salvo. De ese modo, terminar con todo esto y olvidarme de ti para siempre. Quiero que sepas que te odio, Kushi. Y ahora sabes la razón de mi odio. Tú no vales nada. ¡Oh, Dios no vales. ¡Oh, Dios no vales nada! ¿Por qué hay tus sueños? ¿Por qué es mi alma? ¿Por qué es mi dolor? ¿Por qué es mi dolor? ¿Por qué es mi amor? ¿Por qué es mi dolor? Dime por qué te casaste conmigo. Tengo derecho a saber la verdad. ¿Por qué sé lo de Shiami, decí? Sé que tú tienes un romance con él. Me casé contigo porque no quería que arruinaras la felicidad de mi hermana. ¿No pensaste que el hombre casado que intentas atrapar a ese esposo de alguien, ¿Cómo te atreviste a jugar con la vida de mi hermana? ¿Cómo pudiste, Kushi, Kumari, Gupta? Dímelo. ¿Cómo pudiste? Debes casarte conmigo por seis meses. O no dejaré que tu hermana se case con mi hermano. Quiero que sepas que te odio, Kushi. Te haces la inocente, pero en realidad eres una... Tú no vales nada. Yo, Arnav, designó a Anjali como única heredera. ¿Qué pasó? ¿Por qué guardaste la carpeta de pronto? ¿Cómo puedo ponerme a mirar papeles si tú estás frente a mí, eh? El trabajo puede esperar. Ahora quiero concentrarme solo en ti. Por cierto, dime algo. ¿Cuándo volverán Arnav y Kushi? Van a llegar hoy. De hecho, tal vez dentro de unas horas. ¿Tienes algún trabajo con Arnav? No, no. Solo preguntaba. ¿Qué pasa, Kushi? ¿Qué ocultas detrás de tu sonrisa? Estás recordando tu boda, ¿cierto? Quiero preguntarte algo, Arnav. ¿Por qué me pasa esto? Cada vez que tú te acercas a mí, mi corazón se acelera. Kushi, solo te necesito a ti. No considero a Anjali como mi esposa. ¿Por qué no terminas tu relación si tu matrimonio no te importa? ¡Deja a Anjali! ¿Por qué no terminas tu relación? Si tu matrimonio no te importa. ¡Deja a Anjali! ¿Por qué no terminas tu relación? Yo te amo demasiado. ¡Deja a Anjali! ¡Tu matrimonio no te importa! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te vas a preparar? Lo olvidaste. Me habías dicho que hoy volveríamos a Shantyvan. ¡Muévete! Debo quitar mi ropa. ¿No debo empacar? ¿O planeas comprarme ropa nueva cuando lleguemos allá? ¡Oh, cierto! Vamos a llevar más cajas ahora que vamos a regresar. Creo que la tía ya cargó algunas cajas en el auto. Te digo más. Mamá y la tía deben de haber empacado comida para toda la familia. Incluso, nuestros vecinos nos dieron muchos regalos al ser mi primera visita a casa tras la boda. ¿Cierto? ¿Te fijaste si tu auto está bien? ¿Todas las partes están intactas? Espero que así sea. Verifica que no hayan robado nada. No quiero que después el auto se rompa en el camino y que culpes a la gente de nuestro vecindario. ¿Qué clase de persona es ella? ¿Se parece a esto? ¿Tú qué dices? Sí, cuñada. Mira. Es exactamente como está en el libro. ¿Qué es eso? Tía, hoy vamos a regresar a Shantiban. ¿Quieres deshacerte de mí con esta comida? La preparamos para Arnav, Kushi. ¿Es lo único que prepararán o también harán galletas dulces? Para su querida Payal. Y también para mi querido cuñado Akash. Sí, haremos eso. Escúchame. Guarda todo lo que dejaste en el baño. No te olvides de nada. Además, revisa cerca del grifo de afuera. Por si olvidaste algo allí. Oye, Kushi. ¿Por qué lo estás fastidiando? Eso está mal. Kushi, ¿acaso Arnav se encuentra bien? Solo espero que no hayan vuelto a pelear. Mamá, está un poco triste. Porque hoy se despedirá. Las extrañará incluso más que yo. Eres muy atrevida. ¿Por qué? ¿Qué hice ahora? Arnav, no tengo razón. Las vas a extrañar, ¿no es cierto? ¿Cómo puede comportarse con tanta normalidad? Cielos. ¿Dónde guardo estos? Son de la tía. Déjame. Son dulces caseros. A Payal le encantan. A mí también me encantan. Pero a mí me gusta todo lo que sea dulce. Adiós, Alman. ¿Nos vamos? ¿Qué diablos intentas hacer? ¿Qué planes tienes para llevar a cabo ahora? ¿Qué? No te hagas la inocente. No actúes como si nada hubiera pasado. ¿Qué es lo que pasó? No entiendo qué es lo que estás diciendo. Esto... ¿Kushi? ¿Te llevaste todas las cajas? ¿Hay mucho para llevar? Sí, tía. Nunca son muchos y de dulces se trata. Cierto. Cierto. Date prisa o habrá mucho tráfico. ¿Ya empacaron todo? Pinky, ya nos vamos. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Arnav, quiero pedirte disculpas. Sé que tuviste muchos problemas al quedarte aquí. Como tu estilo de vida es tan diferente. Sí, querido. Lamento todo problema que te hayamos causado. No fue así, está bien. No fue para nada incómodo. Estoy muy bien. Este sitio es muy pequeño, lo sabemos. Señora, por favor, no se preocupe. El amor que he recibido de ustedes es mucho más importante que el tamaño de la casa. Esperen, ¿le darán todas las bendiciones a él? ¿Qué hay de mí y no hay nada? Kushi, ¿hablas demasiado? Ese es el problema. Eso es justamente lo que a él le gusta, Mami. Ya nos vamos. Sí, Angeli. Acabamos de salir de casa. Llegaremos en un rato. Sí, nos vemos ahí. Angeli está feliz. Yo también estoy contenta. Veré a todos después de tanto tiempo. La abuela, mi cuñada, mi hermana, la tía con su hello, hi, bye, bye. ¿Qué hay de Xi'an? El tío, Babli, Blacksme. Quiero mostrarles a todos esta foto. Mírala bien. La tía Nandini la enmarcó para nosotros. Es de la ceremonia de preto. Antes de la boda, no me doy cuenta de cuándo la tomaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué detuviste el auto? Ya basta. ¡Suficiente! No te olvides que sé la realidad detrás de tu actuación. ¿Qué pensabas? ¿Que acaso olvidaría todo así de fácil? Y no me digas que no sabes de qué estoy hablando, Kushi Komarikupta. En realidad, a ti te da todo lo mismo. Y por eso pensaste que no era necesario darme una explicación. Tal vez no tenías qué decir. ¿Y cómo podrías tener? Sabes muy bien que actuaste mal. Y eres experta en ocultar todo. Es una lástima que nuestras familias se quieran tanto, Kushi. ¿Por qué tú no lo mereces? Qué bueno que tus padres no estén para verte así, Kushi Komarikupta. No hables así de mis padres. Cuidado con lo que dices. ¿Por qué? Yo no dije nada malo. Tú dices que tus padres se convirtieron en estrellas. ¿Cómo los miras a los ojos? ¡Ya basta! Acabo de decirte que no hablarás nunca más de mis padres. Debemos ir a casa. Anjali nos está esperando. No ahora. No nos iremos de este lugar hasta que respondas todas mis preguntas. No dejaremos este lugar hasta que descubra por qué, a pesar de tener esa familia, caíste tan bajo, Kushi. No nos iremos hasta que descubra cómo pudiste traicionarme a mí y a mi familia. Y dime, ¿cómo puedes comportarte con normalidad cuando pasó algo así? Kushi, ¿no pensaste que me debías una explicación? Claro, tú pretendes que yo defienda mi actuación como si nada hubiera pasado. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a preguntarme algo así? ¿Quieres saber por qué estoy callada? ¿Por qué no me defendí? Mejor escúchame. Si tú pudiste pensar tan mal de mí, entonces creo que no mereces ninguna explicación. Si pudiste pensar que yo tengo un romance, quédate con tus pensamientos, solo recibirás silencio por parte mía. Jamás traicionaría a tu familia. ¿Cómo pudiste pensar eso? ¿Por qué no me preguntaste esto antes? ¿Por qué no me lo preguntaste la noche que me forzaste a casarme contigo? ¿No se te ocurrió preguntarme? ¿No se te ocurrióór?